En este video vamos a aprender qué significa VLSM o Variable Length Subnet Mask y vamos a aprender cómo se subnetea ya en la realidad, en ejercicios prácticos, en la vida cotidiana y en las empresas. Se va subneteando dependiendo de las necesidades de cada departamento, de cada piso. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. ¿Cuál es la razón por la que se dejó de utilizar el subneteo Classful o el subneteo con máscaras fijas? Es porque se desperdician muchas direcciones. Vamos a ver este ejemplo en particular. Fíjense, en este ejemplo necesitamos 28 direcciones aquí. Tenemos necesidad de alojar 28 computadoras y necesitamos 28 direcciones. Acá necesitamos 12, necesitamos 12 y necesitamos 60. Esto da un total de 88 más 12, 100 más 12, 112 direcciones. Ok, necesitamos 112 direcciones. Y tenemos una clase C. Esta clase C tiene 256 direcciones en total. Teóricamente deberíamos de poder alojar 112 computadoras con 256 direcciones que tenemos disponibles. Pero vamos a ver cómo no es que este ejemplo en particular no es posible. Así como este muchos. Fíjense, esto es una red. Ok, esto es otra red. Esta es otra red. Esta es otra. Esta es otra red. Esta red de aquí es una red de tipo punto a punto. Pero se requieren dos direcciones, una aquí y otra acá. Esta es otra red. ¿Cuántas redes necesitamos? Necesitamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete subredes. Necesitamos siete subredes. Ok. ¿Con cuántos bits puedo yo tener siete subredes? Con tres bits. Porque dos a la tres es igual a ocho. Puedo tener siete subredes con tres bits. Entonces mi subnetting, mi subneteo quedaría así. La subnet, tres bits y la parte de host, cinco bits. Eso quiere decir, voy a borrar todo. Eso quiere decir que con una máscara de triple dos cincuenta y cinco punto dos veinticuatro o diagonal veintisiete, yo podría tener ocho subnets. ¿Suficientes subnets? Sí, claro, porque yo necesito siete aquí. Pero el problema es que me quedan cinco bits para la parte de host y dos a la cinco es igual a treinta y dos. Me quedan subredes de tamaño treinta, de donde puedo alojar hasta treinta computadoras. Esta subred no tengo problema, esta subred tampoco, esta tampoco. Pero aquí necesito sesenta computadoras. Entonces, esta red quedaría demasiado chica con máscara veintisiete. Vamos a ver, a verlo de otra forma. Vamos a pensar en esta red. Yo necesito tener, mi red más grande necesita tener sesenta hosts. ¿Ok? ¿Con cuántos bits yo puedo representar sesenta direcciones? Pues con seis, porque dos a la seis es igual a sesenta y cuatro. Con seis bits para host, eso me deja solamente dos bits para la parte de subnet. Y dos a la dos es igual a solamente cuatro subnets. Pero yo necesito siete subnets. Entonces, este esquema de subneteo no lo puedo utilizar en esta red. La razón en particular es que es, ya sea que yo tenga diagonal veintisiete o diagonal veintiséis, de cualquier modo yo tengo que alojar tres subredes aquí, en las cuales se va a estar desperdiciando un gran número de direcciones. ¿Por qué? Porque aquí yo necesito solamente dos direcciones. Sería mejor que yo pudiera, por ejemplo, decir, aquí voy a usar máscara diagonal veintiséis, acá voy a usar máscara diagonal veintisiete, acá voy a usar máscara diagonal veintiocho, que me permite una subred de tamaño dieciséis, aquí voy a usar diagonal veintiocho, y aquí voy a usar diagonal treinta. Con diagonal treinta solamente me quedan dos bits para host, y dos a la dos es igual a cuatro. La primera de red, la última de broadcast, y dos direcciones utilizables. Estas dos direcciones bien podrían ser esta y esta. ¿Ok? Entonces aquí yo podría tener subredes de diagonal treinta, diagonal treinta, y diagonal treinta. Máscaras variables. Esto es máscaras variables, tener diferentes máscaras en diferentes partes de la red. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues vamos a tratar de resolver este ejemplo en particular. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio de BLSM, y este ejercicio parte de que tenemos una clase C, ciento noventa y dos ciento sesenta y ocho diez cero, y necesitamos direccionar una red que tiene siete subredes. Hay que recordar que cada interfase del router es una red. Entonces tenemos que esta es una red, esta es otra red, esta es otra, esta es otra, y tenemos otras redes que son esta, que por cierto, la dirección de esta interfase está en la misma red que esta, y tenemos esta otra, y tenemos esta otra, y tenemos esta otra red. Ok, entonces son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete redes. Bien, entonces, nos tendríamos que preguntar, ¿con cuántos bits puedo yo direccionar siete subredes? Sabemos que con tres bits para subredes podríamos direccionar ocho subredes en total, porque dos a la tres es igual a ocho, ¿ok? Pero el problema es de que cada una de esas subredes tendría solamente treinta y dos direcciones, de las cuales treinta están disponibles. Recuerden que tenemos que restarle dos, porque la primera y la última no se utilizan. Y entonces tenemos el problema de que esta red no podría ser direccionada con treinta y dos direcciones. Todas las demás sí se pueden direccionar, pero la de sesenta hosts, no. Entonces necesitamos hacer máscaras variables, ¿ok? Entonces, para hacer máscaras variables, yo lo que sugiero es que veamos este espacio de direcciones como si fuese un pastel. ¿Ok? Y entonces ese pastel lo voy a dibujar aquí. Y vamos a pensar que estas son nuestras doscientas cincuenta y seis direcciones que representan esta red que tenemos aquí. Ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, diez cero. ¿Ok? Vamos a pensar que aquí tenemos diagonal veinticuatro. Si nosotros subneteamos corriendo un bit o tomando un bit para subnet, estaríamos a nivel de diagonal veinticinco. Y entonces estaríamos partiendo en dos ese espacio de direcciones. ¿Ok? Tendríamos entonces dos subredes, la subred cero y la subred uno. ¿Ok? Esto nos deja dos subredes de tamaño ciento veintiocho hosts. Y la verdad es que eso no es lo que necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos una subred de tamaño sesenta y cuatro para poder direccionar esta red que está aquí. Entonces lo que hacemos es volver a subnetear un bit más al nivel de diagonal veintiséis, veintiséis unos en nuestra máscara. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, nuestros espacios de direcciones los estamos partiendo otra vez en dos, cada uno de ellos. Subred cero, uno, cero y uno. ¿Ok? Entonces, fíjense. Vamos a tomar este espacio de direcciones que es de tamaño sesenta y cuatro y sería la red que empieza, la subred que empieza con cero, cero. ¿Ok? Esta subred empieza con cero, cero y la primera dirección de esa subred sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ceros. Esto es el cero en sí. Y la última dirección para ese espacio de direcciones sería cuando es cero, cero en la parte de subred y uno, 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 uno en la parte de host. Desde luego que esta sería la dirección de red y esta sería la dirección de broadcast. Cualquier dirección en medio de estas son direcciones asignables a hosts. ¿Ok? Ahora, ¿qué número es este? Este es el cero, cero, el de arriba, el cero y el de abajo es el sesenta y tres. Entonces, fíjense. En esta red vamos a asignar ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho diez, cero, diagonal veintiséis. ¿Ok? Que es este veintiséis. Que va desde la ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, diez, cero, hasta sesenta y tres. ¿Ok? Ahora, necesitamos una subred de veintiocho hosts. Esta que está aquí arriba. De treinta y dos direcciones, tamaño treinta y dos. Corremos un bit más a nivel de diagonal veintisiete. Y entonces lo que estamos haciendo ahí es partir en dos cada uno de los espacios de direcciones que nos quedan. Subred cero, uno, cero, uno, cero, uno. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar este espacio de direcciones para asignarlo aquí. Son treinta y dos direcciones. Para veintiocho hosts es suficiente. ¿Qué subred es esa? La subred cero, uno, cero. Ahora tenemos tres bits para subred. Perdón, cero, uno, cero. Tenemos tres bits para subred. Y la primera dirección es cuando tengo cinco ceros aquí. ¿Ok? Y la última dirección de esa subred sería cero, uno, cero. Pero cuando tenemos cinco unos aquí. ¿Ok? Dirección de red, dirección de broadcast. Todas las que están en medio pueden ser utilizadas para hosts. ¿Ok? Entonces, ¿este número cuál es? Este número es el sesenta y cuatro. Entonces, vamos a asignar aquí ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, diez, sesenta y cuatro, diagonal veintisiete. ¿Ok? Y esa red va desde el sesenta y cuatro hasta... ¿Qué número será este? Son treinta y uno más... Sesenta y cuatro son noventa y cinco. ¿Ok? La subred que estoy asignando aquí va desde el sesenta y cuatro hasta el noventa y cinco. Ok, ahora necesito dos subredes de tamaño dieciséis para direccionar esto. Corro un bit más, diagonal veintiocho. ¿Ok? Y entonces, estoy partiendo mis espacios de direcciones una vez más. ¿Ok? Entonces, tengo la subred cero, uno, cero, uno, cero, uno, cero, uno, cero, uno. Ok. Voy a tomar este espacio de direcciones que está aquí y sería entonces la subred cero, uno, uno, cero. Voy a ponerlo abajo, cero, uno, uno, cero. Y en la parte de host sería cero, 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 cero. Esta sería la dirección de red y la dirección de broadcast sería cuando estos bits de host están en uno. Y todas las direcciones que están en medio son las que podemos utilizar para direccionar las computadoras y incluyendo las interfaces de los routers, ¿no? ¿Ok? Entonces, este número vendría siendo el sesenta y cuatro más treinta y dos, noventa y seis. Voy a poner aquí la red, ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, diez. Noventa y seis, diagonal, veintiocho, que va desde el noventa y seis hasta el ciento once. Este número es el ciento once. Ok. Ahora, la siguiente subred, que es esta, aquí voy a asignarle el siguiente espacio de direcciones. Entonces, esta sería la subred cero, uno, 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 uno. Y la primera dirección sería cuando tengo ceros en la parte de host, esta sería la dirección de red. Y para esa misma subred cero, uno, uno, la última dirección sería cuando tengo cuatro unos en la parte de host. Sería la dirección de broadcast. ¿Ok? Entonces, esta red es, aquí va, voy a asignar en esta parte, la ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, diez, ciento doce, que es este número, diagonal veintiocho, que va desde el ciento doce hasta el ciento veintisiete, que es este número. Finalmente, me falta direccionar estas subredes, las subredes que están conectando los routers entre sí. Los enlaces seriales también necesitan direcciones IP, pero fíjense, aquí en este caso solamente requiero de dos direcciones. Entonces, la máscara que me permite tener cuatro direcciones, de las cuales una es la dirección de red y la otra es de broadcast, y solo me quedan dos direcciones utilizables, es la máscara diagonal treinta. ¿Ok? Con diagonal treinta yo tengo cuatro direcciones por cada subnet. Si yo hiciera, aquí ya no voy a alcanzar a hacerlo por espacio, pero yo debo utilizar estas últimas redes de aquí. Por cuestiones de ahorrar direcciones, siempre para direccionar los enlaces seriales, voy a ocupar las últimas direcciones que están aquí. Y entonces, en este caso, estas direcciones serían la subred doscientos cuarenta y ocho, diagonal treinta, que va de doscientos cuarenta y ocho hasta doscientos cincuenta y uno, siendo esta doscientos cuarenta y ocho la dirección de red, doscientos cuarenta y ocho la de broadcast, y aquí en la interfase puedo poner la dos cuarenta y nueve, y en esta otra interfase la dos cincuenta. ¿Ok? Acá en esta otra red voy a poner la dos cuarenta y cuatro, diagonal treinta, y entonces en la interfase voy a poner dos cuarenta y cinco en una, dos cuarenta y seis en otra, y dos cuarenta y siete es la de broadcast. Y aquí voy a poner la red dos cuarenta, diagonal treinta, y aquí voy a poner la dirección dos cuarenta y uno, y acá la dos cuarenta y dos, siendo dos cuarenta y tres la dirección de broadcast. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues tenemos todavía prácticamente la mitad de la clase para poder direccionar nuevas redes. Tenemos un router con tres vecinos hacia abajo, tenemos la red ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, veinticuatro cero, diagonal veintidós. Sabemos, este diagonal veintidós indica que tenemos cuatro clases ses juntas, que va desde la veinticuatro hasta la veintisiete dos cincuenta y cinco, es un solo espacio de direcciones de tamaño mil veinticuatro. ¿Ok? Y bueno, tenemos necesidad de poner aquí cuatrocientos hosts, tenemos necesidad de poner aquí cincuenta hosts, y tenemos necesidad de poner aquí doscientos. ¿Ok? Entonces, igual que resolvimos el ejercicio pasado, la idea es que yo vaya a direccionar primero los espacios más grandes. Entonces, primero tengo que atender cuatrocientos hosts. Y bueno, yo tengo mi pastel de tamaño mil veinticuatro, y entonces esto está a nivel de diagonal veintidós. Si yo corro a diagonal veintitrés, lo que voy a obtener son dos grandes subredes, la cero y la uno, cada una de ellas de tamaño quinientos doce. Entonces, yo voy a atender esta, más bien esta la voy a asignar en esta parte de la red, y esa es una red de tamaño quinientos doce, que es ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, veinticuatro cero, diagonal veintitrés, porque ya ocurrió un bit, y ese va desde el veinticuatro cero, hasta el veinticinco, dos cincuenta y cinco. ¿Ok? Entonces ya tengo bloqueada esta parte de la red. Ahora, lo que me resta, que son dos clases ses juntas, pues yo necesito, nuevamente subnetear, un bit más, diagonal veinticuatro, y eso me va a dar como resultado, dos espacios de direcciones, de tamaño dos cincuenta y seis. ¿Ok? Entonces ocupo uno de ellos, lo voy a asignar, y lo voy a asignar en esta parte, y ahí va a quedar ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, veintiséis cero, diagonal veinticuatro, que va desde veintiséis cero, hasta veintiséis dos cincuenta y cinco. Muy bien, ahora tengo dos espacios de cincuenta, uno aquí, y otro acá arriba. Para ello, pues yo puedo correr, un bit más, a nivel de diagonal veinticinco, perdón, veinticinco, y eso me va a dar como resultado, dos espacios de ciento veintiocho, pero yo no necesito dos espacios de ciento veintiocho, necesito, cuatro espacios de sesenta y cuatro, entonces voy a correr un bit más, a nivel de diagonal veintiséis, y eso me va a dar como resultado, dos espacios de direcciones, y voy a ocupar uno de ellos, aquí arriba, y me quedaría ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, veintisiete, cero, diagonal veintiséis, que va desde veintisiete cero, hasta, veintisiete sesenta y tres, y ocuparía yo el otro, que sigue, y lo pongo aquí, ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, veintisiete sesenta y cuatro, diagonal veintiséis, que va desde veintisiete sesenta y cuatro, hasta, veintisiete ciento veintisiete, y bueno, igual que como hicimos con la, con, con el ejercicio pasado, los tres enlaces seriales, uso, las últimas direcciones, que me quedan por acá, con un nivel diagonal treinta, un nivel de subneteo, diagonal treinta, y entonces me quedarían, la red dos cincuenta y dos, que va de dos cincuenta y dos, a dos cincuenta y cinco, no la puedo usar, porque sería la última, entonces, utilizo dos cuarenta y ocho, es decir, veintisiete, dos cuarenta y ocho, diagonal treinta, que va de dos cuarenta y ocho, hasta, dos cincuenta y uno, esa, la asigno, en alguno de los enlaces seriales, luego utilizo, veintisiete, dos cuarenta y cuatro, diagonal treinta, que va de dos cuarenta y cuatro, hasta, dos cuarenta y siete, la asigno, en otra de mis interfaces seriales, y luego utilizo, veintisiete, doscientos cuarenta, diagonal treinta, que va de doscientos cuarenta, a dos cuarenta y tres, y esa la asigno, en otra de las interfaces seriales, muy bien, tenemos ahora otro ejercicio, este, es exactamente, la misma topología, cuatro routers, con tres enlaces seriales, solamente que aquí tengo, veinticuatro hosts, acá abajo tengo, un segmento de treinta, otro segmento de veinticuatro, otro de ciento veinte, y tengo acá, uno de sesenta, uno de noventa, y uno de veinte, ok, y la red de la cual partimos, es, ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, treinta cero, diagonal veintitrés, este diagonal veintitrés, indica que ha sido superneteado un bit, por lo tanto, si yo corro un bit, a la izquierda, lo que tengo, son dos clases ses juntas, la treinta cero, y la treinta y uno, cero, que va desde la treinta cero, esta porción, hasta la treinta y uno, dos cincuenta y cinco, tenemos entonces, un tamaño total del pastel, de quinientos doce direcciones, ok, quinientos doce direcciones, a nivel de diagonal veintitrés, ahora, este ejercicio en particular, es muy similar, a lo que vemos nosotros, en el ejemplo, que siempre utilizo, que es el, el tec de Monterrey, el tec de Monterrey, tiene, que por ejemplo, diez punto cuarenta y ocho, cualquier dirección, que empiece con diez punto cuarenta y ocho, es una dirección, del campus Ciudad de México, o sea, nosotros nos dijeron, mira, tú tienes diez punto cuarenta y ocho, cero, cero, diagonal dieciséis, y tú, hacia dentro de tu campus, tú vas a partir, como tú quieras, esas direcciones, y vas a crear tantas subredes, como quieras, y como necesites, si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo en particular, este router izquierdo, es muy similar, en ese sentido, y este router derecho, entonces, si nosotros seguimos, el algoritmo, normal, primero, atenderíamos, este segmento de ciento veinte, después atenderíamos, este de noventa, luego este de sesenta, y después los demás, esta, no es, hacer eso, no sería la mejor solución, la mejor solución, sería ver, esto, como un todo, esto sería, una red de tamaño, ciento setenta hosts, esta de aquí, sería una red de tamaño, cincuenta y cuatro hosts, y esta de aquí abajo, sería una red de tamaño, ciento veinte, lo mejor, sería, de una vez, atender, ciento setenta hosts, del lado izquierdo, ciento veinte, después en medio, y cincuenta y cuatro, después en el lado izquierdo, ok, y ya una vez, que tengamos esas subredes, volvemos a subnetear, la porción, que nos haya quedado, para cada uno, de los routers, ok, entonces fíjense, lo que vamos a hacer, es, irnos a nivel, de diagonal veinticuatro, para que esto, se parte en dos, y esta porción, que tengo aquí, la voy a asignar, a este router, para los ciento setenta direcciones, que necesito, y después, la voy a subnetear, para asignar, aquí, aquí, y aquí, ok, entonces bueno, estos doscientos cincuenta y seis hosts, le voy a aplicar, un nivel de subneteo, de diagonal veinticinco, para partir en dos, este espacio, y entonces, con eso diagonal, con ese diagonal veinticinco, tengo, esta porción, que es de ciento veintiocho, tamaño ciento veintiocho, esa la voy a asignar aquí, entonces, voy a poner, ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, treinta cero, diagonal veinticinco, que va desde treinta cero, hasta, treinta ciento veintiocho, después, voy a aplicar, un siguiente nivel de subneteo, diagonal veinticinco, para atender esta subnet, de sesenta hosts, y entonces, voy a dividir, voy a agarrar esta porción, para esa parte, ok, y entonces, voy a ponerle, la red, treinta, ciento veintiocho, diagonal veintiséis, que va desde, treinta ciento veintiocho, hasta, treinta, ciento noventa y uno, son sesenta y cuatro, eh, direcciones ahí, ok, y finalmente, voy a correr, a nivel de diagonal, veintisiete, para que me den, como resultado, subredes, de tamaño treinta y dos, y voy a agarrar esta porción, y se la voy a asignar, en esta subnet, de tamaño veinte, y entonces, ahí quedaría, treinta, ciento noventa y dos, diagonal, veintisiete, que va desde, treinta, ciento noventa y dos, hasta treinta, que sería, ciento noventa y dos, más treinta y dos, ciento veintitrés, muy bien, esta porción, que tengo aquí, esa porción, va a quedar libre, para futuro crecimiento, por si se me ocurre, después poner aquí, otra red, otra red chiquita, las puedo direccionar, con eso que me resta, de cualquier forma, aquí lo interesante, es que este router, cuando anuncie, sus redes a este, ya no tiene que mandarle, las tres redes por separado, basta con que le anuncie, un, treinta, cero, diagonal, veinticuatro, y con eso, está comprendiendo, todas las subnets, que están aquí, ok, muy bien, ahora, a nivel de diagonal, veinticinco, yo tengo, dos subredes, y esta, la voy a ocupar, aquí, ok, le voy a poner aquí, la dirección, treinta y uno, cero, que es la que sigue, diagonal, veinticinco, que va desde, treinta y uno, cero, hasta treinta y uno, ciento veintisiete, y después, voy a agarrar, a nivel de diagonal, veintiséis, esta porción, de tamaño, sesenta y cuatro, para asignarla, aquí, pero también voy a, a volverlo a subnetear, a nivel de diagonal, veintisiete, para asignar, las direcciones, en esta y en esta red, ok, entonces, tengo, en una de ellas, en la que sea, treinta y uno, ciento veintiocho, diagonal, veintisiete, que va desde, treinta y uno, ciento veintiocho, hasta treinta y uno, ciento, que será, cincuenta y nueve, y luego, en la otra, treinta y uno, ciento sesenta, diagonal, veintisiete, que va desde, treinta y uno, ciento sesenta, hasta treinta y uno, ciento noventa y uno, finalmente, a ese mismo nivel, vuelvo a partir aquí, y esta porción, la asigno, en esta red, que está hasta arriba, treinta y uno, ciento noventa y dos, veintisiete, hasta treinta y uno, dos, veintitrés, diagonal, veintisiete, perdón, en esta parte, no era ciento veintitrés, era doscientos veintitrés, ok, y así como lo hicimos, para los enlaces seriales, con el ejemplo anterior, lo mismo, volvemos a poner, dos cuarenta y ocho, dos cuarenta y cuatro, y dos cuarenta, para esos enlaces seriales, noten esto, este router, que está aquí, tiene la treinta y uno, ciento veintiocho, diagonal, veintisiete, y la treinta y uno, ciento sesenta, diagonal, veintisiete, él podría poner, para actualizar, o para anunciar, sus redes, hacia acá, podría poner, treinta y uno, ciento veintiocho, diagonal, veintiséis, porque con diagonal, veintiséis, estaríamos, abarcando, tanto esta, como esta subnet, si la información, que te di, te resultó interesante, pues te invito, a que te suscribas al canal, que le des like al video, el próximo video, será acerca, de cómo manipulamos, las direcciones de IP versión 6, te agradezco tu presencia, y nos vemos en la próxima. Gracias.